Con una marcha, decenas de ex-elementos de seguridad pública y Procuraduría de Justicia del Estado exigieron la revisión de sus despidos por presuntos nexos con el crimen organizado y la instalación laboral en áreas administrativas. Nosotros hemos visto que hay algunas irregularidades, y entonces por eso es el llamado que venimos a hacer ahorita, pararnos aquí, y es el llamado que venimos a hacer. Además, los expedientes ahí están de nosotros, al grado de que si estuviéramos con la delincuencia organizada no tuviéramos nuestras casas hipotecadas. Los manifestantes solicitaron respeto y continuidad a acuerdos realizados con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa para instalarlos en áreas administrativas o finiquitarlos conforme a derecho. El acuerdo que teníamos era que el primero de julio iban a entrar 32 compañeros, sobre todo la gente que tiene más de 20 años de servicio. Entonces eran tres fases, era la primera fase, la segunda era hacer un programa así de ir metiendo a 10 por mes en áreas administrativas, y la tercera es que la gente que no alcanzara pues ya se finiquitara conforme a derecho. La marcha partió del obelisco a Lázaro Cárdenas para visitar Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.